Avanzan las obras de remoción de escombros en el kilómetro 58, el punto más crítico de la vía Bogotá-Vellavicencio. Más de 3.500 metros cúbicos de material son removidos al día, según el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura. Con un equipo de 167 trabajadores, entre operarios, vigías y controladores y más de 120 máquinas pesadas, Cobiandes avanza en la remoción de los 70.000 metros cúbicos de tierra y piedras que cayeron sobre el kilómetro 58, a la altura del municipio de Guayabetal, para reabrir por completo la vía Bogotá-Vellavicencio. Se viene trabajando en este punto en particular con alrededor de 60 volquetas, 4 cargadores, 2 retroexcavadoras, que atienden y sacan el material tanto del costado de Bogotá como del costado de Villavicencio. Los trabajos son adelantados por el concesionario Cobiandes, que tiene como reto habilitar el paso de la vía en el menor tiempo posible. Son 60 puntos críticos que están siendo intervenidos, con una inversión que asciende a los 235.000 millones de pesos. Se están invirtiendo 235.000 millones de pesos en la atención de sitios críticos en la vía Bogotá-Vellavicencio. El vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura explicó que las condiciones climáticas han generado retrasos en los trabajos.